La Banda Sonora 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 El mayor reto fue encontrar el sonido que la película necesitaba y ese sonido único, ese sonido especial que estuviera un poco reflejando todas las partes de realidad y al mismo tiempo todas las partes emocionales que ocurren dentro del personaje. Y hubo un proceso largo de creación sonora, andábamos buscando sonidos que no fueran sonidos convencionales, que tuvieran un carácter acústico pero que al mismo tiempo no fueran reconocibles. Hay un gran proceso en la película de diseño sonoro, diseño sonoro para la música, que surgió de a veces de grabaciones que venían de sintes analógicos, de sistemas modulares, a sonidos convencionales que podemos encontrar pero que están procesados para que al final tuviéramos sonidos únicos que fueron creados expresamente para la película. La instrumentación de la película tiene una paleta de sonidos muy amplia, realmente toda la historia lo requería, sigue cierto que usamos sonidos convencionales en algunas partes que están ligadas directamente a las emociones del personaje, como es en este caso la cuerda, usamos un cuarteto de cuerdas, grabamos una questa de cuerdas y todo eso está muy estrecho y muy ligado a tanto las emociones del personaje como a todas las cuestiones físicas. relacionadas con el personaje principal. Creo que la que la isla llegaba a tener vida propia y era como una especie de lucha constante con el personaje. Llegó un momento en el que me di cuenta que ese personaje, que era la isla, no solo el personaje principal, estaba adquiriendo más fuerza y de hecho hay un leitmotiv en la película, que es el leitmotiv de peligro, que casi es el leitmotiv de la propia isla luchando contra el personaje. Para esto usamos sonidos acústicos, tuvimos una sección de cuerda que sonidos muy graves, sonidos que están conectados directamente con la tierra, con mucho peso, que era como un poco reflejar, intentar reflejar ese gigante que era la isla contra ese ser tan pequeño que era el personaje. Incluso hubo partes que para conseguir esa inmersión sobre todo del espectador en la película y conectar directamente con el personaje, hubo momentos en los que tuvimos que recurrir a sonidos humanos, que yo mismo grabé jadeos y gritos, que realmente son los que empujaban y crean esa angustia y crean esa sensación de agobio que queríamos que el espectador sintiese en esos momentos. Trabajar con Hugo tiene muchas ventajas, sobre todo porque Hugo es músico, es muy buen músico, aunque le diga lo contrario, pero algo que tiene muy importante es que nunca te habla en términos musicales. Siempre quiero que la comunicación con el director se base en torno a las emociones, en torno a las acciones que estamos viendo porque la traducción de eso es mi trabajo como compositor. Conecté mucho también emocionalmente con el personaje. Lo pasé, lo pasé, hubo momentos que lo pasé mal. Incluso emocionarme con él, recuerdo incluso varios momentos de tener que parar el proceso porque no podía seguir. Hubo una semana incluso que mi estado anímico estaba afectado hasta que me di cuenta que era porque me había metido tanto en ese papel, había conectado tanto que me afectaba a mí emocionalmente también. Creo que es la única vez que me he pasado de esa conexión tan directa. Gracias por ver el video.